Has visto muchas veces a un ángel y un demonio discutir y tratar de influenciar la decisión de un personaje. Seguro que conoces varios ejemplos. Ambos son versiones en miniatura del personaje en cuestión y aparecen sobre sus hombros. Ahora bien, te has preguntado de dónde surgió la idea. Aparecen con cierta frecuencia en dibujos animados, TV o sí, a veces, en algunas series con actores, pero la idea es más antigua que la televisión o cualquier medio impreso. La primera vez que ocurrió lo hizo con dos ángeles, el de la justicia y la iniquidad, que residían en el corazón de las personas. Fueron presentados en el Pastor de Ermas, una obra cristiana de finales de la primera mitad del siglo II. Esta obra intenta responder cómo oír y reconocer a estos ángeles, para escuchar al ángel de la justicia e ignorar al de la iniquidad, cuyas tentaciones arruinaban la vida. A su vez, según Pablo de Tarso, este era el don del discernimiento de espíritus, proporcionado por el Espíritu Santo, un concepto que ya se mencionaba en el primer libro de Reyes. No obstante, si os gusta la filosofía, es posible que reconozcáis el motivo con otra forma. En lugar de ángeles, con caballos alados. Así se explica Platón la alegoría del carro alado de Fedro. Una origa, que representa la razón, dirige a dos caballos. En los dioses, ambos caballos son de origen noble, por lo que su camino transcurre sin incidentes y alcanzan los cielos. Sin embargo, en los humanos, solo uno de ellos lo es, no requiriendo ser fustigado para obedecer, simbolizando la tendencia del ser humano hacia el bien. En cambio, el otro caballo no posee la misma valentía y tiende a las pasiones terrenales. Por este motivo, la vida de los humanos está llena de decisiones difíciles. Además, necesita equilibrar la acción de los dos caballos para alcanzar la verdad, pues depender únicamente de uno desvía de este camino. Platón no hacía más que transmitir una alegoría que no había creado, pues Parménides, un par de siglos antes, cuenta un relato similar. En su caso, un joven inexperto viaja por las puertas del noche y el día, impulsado por rápidas yeguas y guiado por las asistentas divinas. Allí conoce a una diosa que le revela el camino de la persuasión, que deben aprender los hombres para adquirir el conocimiento de lo que es el ser. Esta era una enseñanza apta para los líderes, que debían gobernar sabiamente sin dejarse llevar por las pasiones. No obstante, se desconoce el origen exacto, aunque se cree que podría residir en Egipto o Mesopotamia. El motivo no se limitó al mundo clásico. En la India, el Kata Upanishad menciona que, conocerse a uno mismo para ser el amo del carro y el cuerpo del carro. Conocer el intelecto para ser el auriga y la mente para ser las riendas. En el Bhagavad Gita, el auriga es Arjuna, que es asistido y guiado por Krishna. Entonces, Arjuna desconocía la divinidad de su acompañante. Esto representaba que, aunque no seamos conscientes, las deidades nos ayudaban. En cambio, como ocurriría al conocer su naturaleza, Arjuna suplicó ayuda a Krishna. En este caso, la lección es que no debemos esperar que las deidades actúen por nuestra cuenta y, menos aún, rogar por ello. El motivo del viaje en carro trata sobre las decisiones, la madurez y la gloria. En la Ilíada, deidades como Hera, Atenea, Zeus y Poseidón toman el carro para viajar, observar y actuar. En la Odisea, Telemaco lo usa en un viaje de crecimiento y madurez. En la obra de Safo de Lesbos, Afrodita dirige desde su carro los corazones de los mortales. Píndaro muestra a las musas celebrando en carro la victoria olímpica de Farmosto de Opunte. Tan común es el motivo, que la visión de Ezequiel muestra otro viaje en carro de la Deidad. Ya ve rodeado de las ruedas junto a cuatro querubines, seres alados con cuatro caras. Las distintas formas de este motivo se manifestaron también en el Tarot. En el arcano mayor del carro, aparece con dos caballos o esfinges, a menudo aladas o, en el Tarot de Toz, de Aleister Crowley, con cuatro criaturas similares a los querubines. En cualquier caso, simboliza la victoria y la superación de adversidades a través del control y la confianza, pues el Auriga carece de riendas al dirigir con su fuerza de voluntad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!